Durante la jornada del lunes 28 y finalizando las actividades conmemorativas ante el mes de la tradición, se llevó a cabo en el campo de la Fortinera una fiesta actioya organizada por las agrupaciones tradicionalistas Fortín Las Armas, Agrupación Maipú, la Fortinera y la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú. A una serena que en vuelo triunfa, azul o nana del color del cielo, azul o nana del color del mar. Es la Keisara Belgrano a orillas del Paraná que linda flamea acá rodeada de los paisanos te canta un chivilcoyano con un cariño profundo y en esa imagen me fundo en la fiesta campesina Maipú que es mi bandera argentina, la más hermosa del mundo. ¡Gracias! Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos, como vieron en las imágenes, disfrutando del día de la tradición o los festejos ya finalizando el mes de la tradición aquí en el campo de la Fortinera este evento organizado por la agrupación Maipú la agrupación del Fortín Las Armas y la Fortinera donde coordinado y auspiciado por el municipio hemos llevado a cabo distintas actividades de campo como el arregl ese como pueda sacar la bolsa del palo, algunas montas también enancado y en las distintas categorías y bueno, hemos disfrutado también de un lindo almuerzo y una sobremesa folclórica con la actuación de los payadores cantores locales que no han venido a acompañar el taller municipal de danzas tanto de Maipú como de Las Armas y Santo Domingo así que bueno, contentos por lo sucedido aunque por ahí el tiempo nos viene jugando una mala pasada allá al final, pero contentos y agradecidos por toda la gente que nos acompañó y si Dios quiere ojalá el próximo año podamos estar nuevamente con estos festejos así que muchas gracias por todo y le bajaron señores los tres potros y le bajaron a la lonja y arrancó corcobiando ahogado el que salió del palo tres medio que se le fue para el lado de la bolsa el que salía del medio el de Manuel agaló, ahorró una disparada este va a ser fácil para tironiarlo el que viene en Agüel Montenegro por el medio porque es voluntario el potro llevador del recado no le estorba a las hinchas y ahí lo va a entrar a lidiar el potro cuando es voluntario cuando es atropellador, galopeador ese es el potro que se deja tironear de arriba en cambio el potro que es más empacoso que se para que busca más quedarse parado ir más para atrás para adelante es el potro que cuesta hacerle la boca porque no se deja tironear porque no lo van a andar tironeando de parado tampoco largó el galope, entregó lomo también el rozado que pasó frente a nosotros ahí estamos el Izalde se pasó de largo y ahora pueden hacer de todo pueden cachetear pueden toquetear arriba del ojo ese huesito que queda como pintado digo, como para llevar su abesongo y no dejarlo mirando para atrás en un tacazo al potro pueden mancornar pueden mancornar que es el acto o la acción de torcerle la cabeza a un potro con una rienda sola para un costado o para el otro ahí estamos la mancornada realmente es para el lado de montar para el lado izquierdo pero la cornetiada cuando un caballo queda queda corneta, queda mirando torcido para el lado de afuera para el lado del lazo para lidiar un potro también puede servir y ahí van lidiando y hay dos que están medio cercón uno es el de Manuel otro es el de Horacito Lizalde que los tienen ahí y la bolsa flamea y no es fácil la cosa se le viene lidiando el que había salido sueltongo de lomo acá por el medio un abuelito montenegro sí señor algún tirón lo tocan de un lado del otro por arriba del tuce por ahí van a cambiar de mano también che para pegar algún tacazo dicen los viejos que miran del otro lado del alambre dicen que tiene que cambiar de mano el domador porque si no es que ha mamado de una sola teta que se yo ahí van lidiando entonces cercón uno se le quedó medio empacoso con un chirlo que cerquita está el del galano vero ahí cerquita al ladito guarda que en abuel si le cierran los tacos medio enfrentándolo me parece que es voluntariongo el potro también que le tocó lo tantean en un tacazo y están lidiando los paisanos che lindo 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 la lidiada del potro que no es para cualquiera tampoco pegar un tacazo a campo por ahí hoy hay muchos que los meten en un corral chiquito o en el brete de la manga incluso para dejar bien taqueado un potro para cada lado pero cuando se los hacía galopear un potro a campo me tocó también allá en los campos del talar me largaba el Diego Duzó con un potro y arreglate y traelo para atrás como puedas y cuando por ahí te salí medio del recado para pegar un tacazo en la carretilla puede venir la agachada o el zambullón o la patada y la vuelta para atrás y ahí pa' qué te gusta pero vienen con paciencia lidiando se le quedó señores ¡eso! y echarle una jineteada con la bolsa también al estilo uruguayo cual si flameara el poncho fuerte el aplauso Horacio Elizalde che el que se le quedó con la bolsa en el rosado obero y ruano también acá está como para hacerlo pegar una vuelta che ¡veno! no!